Acá a nosotros también nos gusta algo que creo que ha marcado en este programa. Es la magia. ¿Te gusta la magia? Me encanta. ¿A quién no? ¿A quién me gusta la magia? Bueno, ella es una de las mejores en el país y por eso nos visita de vez en cuando aquí en el programa. Se las voy a presentar, señoras y señores, con ustedes, la maga Michelle Contreras. ¡Hola, Michelle! ¡Bienvenida, Michelle! ¡Hola, Michelle! ¡Mira el pelo rojo, fuego! ¡Bien, Blasemasián! ¿Cómo estamos? Querida Ángela, amigas mías, chicos, ¿cómo estamos el día de hoy? Continuamos con el Narigón Show y que venimos a hacer un poco de magia. Sí, señor. Exacto. Entonces, para eso quiero que traigan mi mesita para continuar, por favor. ¿Dónde está mi hermosa asistente? ¡Muy bien, Blasemasián, por favor! Hasta que traigan la mesa, Ronico, quiero preguntarte algo. ¿Tú eres de las personas que está acostumbrada a ver magos que hacen magia con cajas, cosas grandes, yo qué sé? ¿Cosas así? Sí, sí. Eso no está mal, pero ¿sabes qué? Sí, yo tengo el concepto fiel de que no es necesario tener cajas para hacer un poco de magia. Exacto, y por eso quiero que me acompañen por acá. ¡Exacto! No, no lo escuché. No lo escuchó, tranquilo, tranquilo. Tranquila, solo lo escuchó todo el país. Porque yo creo que tengo el pensamiento fiel de que podemos hacer magia con cualquier cosa. Y el día de hoy vamos a ver un poco de magia con un simple chile, un hilo y un hilo dental. Vamos a ver qué es lo que nos sale de hoy. Pero ¿sabes qué, Ronico? Estaba escuchando algo en la entrevista con Ángela. Porque yo también vine a quejarme de algo. Sí, quiero que me escuchen atentos en la casa. Saben ustedes, Ronico, estoy segura que muchos me van a entender. Desde que nacemos, la sociedad nos inculca ciertas cosas. De que la mujer tiene que ser siempre delicada. De que el varón tiene que ser siempre macho. De que la mujer tiene que jugar siempre con muñecas, con cocinas, el varón con autos, cosas como esas. Dentro del mundo de la magia, hay varones que arriesgan su integridad física. Y esta noche quiero demostrarles que las mujeres también podemos. No queremos que arriesgues su integridad física. Sí, dale, arriesgate, vamos. Intentemos, intentamos. Así vamos a ver. Porque la verdad es que yo escuché la historia de ella y me encantó. Así que ese número va dedicado para ella y para todas las mujeres que se atreven a pasar los límites. Que se animen. Así que vamos a ver un poco de música. Vamos a ver, ¿ok? Ok, antes de nada, como veo que va a haber un poquito de arriesgo aquí, de riesgo en todo caso. Por favor, los niños en casa, no intenten hacer nada de cosas riesgosas que se puedan mostrar en la tele. Por favor, los niños. Esto requiere mucha práctica, la verdad. Por eso no lo hagan, ¿ok? Ahora sí. Comenzamos, música maestro. Ay, ay, ay. Yo lo quiero ver. Me va a hacer ahora. Un hilo. No, sale de hilo, de tal. Simple hilo. Ah, ese era el hilo. Es un hilo de costurar. Ay, no. Ay, gracias. Ay, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por dónde me lo va a sacar el jele si el ojito es tan chico? ¿Por dónde lo va a sacar? No, no quiero ver, no estoy viendo. No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. Ahí está, señoras y señores. Salió Agilán. ¿Por dónde salió? ¿Está avanzado? Ay, Dios mío. ¿Estás bien? Sí. Creo que sí. Un aplauso, por favor. Salió volando, lo vi. Un aplauso, señoras y señores. No lo hagan en casa, ¿ok? No, no lo hagan en casa. Un poco de magia bizarra. Bizarra. Bueno, conmigo. Si tú miras, Ángela no puede ni hablar. No, qué capisita. Qué bárbaro. Sí, qué peligroso. De pronto acá me dicen herida, lo sé. Por favor, no lo hagan en casa, ¿ok? Pero bueno, continuamos con más de Nargon Show. Yo soy Michelle y conmigo será hasta otra oportunidad. Michelle, querida, mirá, vamos a ver las imágenes. Mirá el momento. Yo lo vi después, voló. Ahí salió. Mirá. Sé que no había nada. Quería que la gente pueda ver si es que se llega a ver. Salió volando, te digo. Increíble. Michelle, la mala con nosotros. Centenario en Show de Salón. ¡Muchas gracias! Con esta magia. Nos vamos a una pausa, señores. ¡Pausa! Ya venimos. ¡Qué cosa loca! Lo teníamos a David hecho una noche. No, no, no. Yo tampoco sé. Veía cómo lo sacó del ojo, luego sacó de acá el portador ese de la garganta. Me encanta, me encanta. Soy más ojo. Y tiene más. ¡Queremos más! ¡Hazme desaparecer! No me hago milagros. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Te parece? A ver, vamos a buscar un cosito. ¿A quién le vas a escribirle algún ex de la piña? No. Un jueguito, un jueguito chiquitito. ¿Cómo que, Alex? Un jueguito chiquitito. ¿Te parece? A ver, vénganse por acá. Vamos a sacar la cámara. A ver, vamos a jugar con un poco de matemáticas, ¿ok? El típico número 666. Un poquito más por si acaso, ¿ok? Sin hacer ningún movimiento, voy a hacer que ese número crezca. ¿Ok? Aquí está. Sin hacer ningún movimiento, voy a hacer que ese número crezca. A la una, a las dos y a las tres. Pero, ¿de qué se ríen? Sí es cierto. Nos acaba de trolear. ¿Qué es cierto? Lo troleo. La garganta, un hilo por el ojo. Lo troleo. Oye, un rato. ¿Qué? Lo ha volteado. No. ¿De qué se ríen? Sí es cierto. Era así, yo les dije. ¿Qué? Esto ya es el colmo. No entiendo. Ah, ¿de verdad lo cago? Ah, no me he entendido bien. O sea, el celular está parado correctamente y ya no hay el 6, hay un 9. Es una aplicación. Dale la vuelta de nuevo. Ahí el 6, pero estaba antes, antes lo puso así el 6. No lo puedo creer. ¿Podemos hacer el nuevo? ¿Intentemos? Intentemos. Borralo, hacé lo que tengas que hacer, no sé, son magos. No entendí. Sí, primero puso el 6 correctamente, ¿no? Yo pensé que no. Amigo. Yo pensé que al darle la vuelta era un chiste. Atentos, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro. Ok, está de manera correcta el celular. Pero si no me creen. Ahí está en el 9, ¿no es cierto? ¿Por qué no me creen? No entiendo qué pasa. Ahí está. Ahí está. Pero lo vuelve a colocar de manera correcta y sale el 9, Sebastián. Esto es cosa del no te puedo creer. Es magia. Bueno, quieren vender un poco de magia en mis redes de pronto. Me pueden buscar como Magamichel Contreras en el Instagram, en el Facebook. En TikTok también estamos aflorando por ahí. Muy bien. Así que puede ser. Nuevos también ya tiene TikTok. Acabo de abrir TikTok, así que ahorita hacemos un TikTok. Y es un mago. Es un mago en potencia. Se le desaparece a la mujer de vez en cuando. No hay cuando lo encuentran. Y te dicen, mago, bárbaro. Pauta, pauta. Poné la tele, poné. No, no, no. ¿Cómo estás? Estáfil-o. Es no. ¡Suscríbete!